¿Cuántos fragmentos de su realidad puede captar un campesino de los Andes o una mujer de los asentamientos humanos de Lima si le dan una cámara fotográfica? Esto fue lo que hicieron Tomás y Helga Müller entre los años de 1986 y 1998 a través de los talleres de fotografía social más conocidos como Tafos. Capacitaron a peruanos y peruanas de a pie para realizar un registro fotográfico extraordinario. Más de 150 mil imágenes desarrolladas durante la época más sangrienta de nuestro país y el periodo de mayor crisis política y económica se encuentran en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Si quieres saber más, mira nuestro video reportaje. Somo Peruanismo lo ha demostrado con éxito. En este medio digital, creado por docentes y alumnos, se publican los mejores trabajos realizados en clase en la versión digital de la revista Impresión. En diciembre de este año celebramos el noveno aniversario de su creación. Entre artículos, entrevistas, informes, crónicas e historias, los alumnos adquieren las habilidades para su futuro profesional. Este video reportaje recoge el testimonio de 11 integrantes del equipo de edición de contenidos. Ellas y ellos cuentan sus experiencias en el primer medio que les permitió ejercer la carrera. Te invitamos a verlo. A lo largo de los últimos 25 años, estudiantes de periodismo PUC han creado sus propios medios de comunicación. Es hora de poner en valor estos emprendimientos surgidos en nuestras aulas o inspirados en la formación. En el 2011, los estudiantes Alejandro Guzmán y Paolo Benza se propusieron fundar una revista para dar sus primeros pasos en el periodismo. Un grupo entusiasta de estudiantes se unieron al proyecto. La llamaron Carta Abierta en honor a Rodolfo Walsh, periodista y escritor argentino que fue asesinado durante la dictadura militar. Carta Abierta duró seis años y a lo largo de este periodo se publicaron 12 ediciones. A través de la plataforma Issue, cada una de estas oscilaba entre las 90 y 120 páginas. En el año 2014, una de sus investigaciones fue finalista en los Premios Nacionales de Periodismo. Si quieres conocer más sobre Carta Abierta, te invito a que leas mi nota. Tercer Ojo nació en 2020, en noviembre, durante la pandemia. Lo crearon un grupo de alumnas y alumnos con Alexandra Empuero como directora. Los alumnos cubrieron las protestas contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino y las campañas del 2021. Sus contenidos se publicaron en redes sociales y tuvieron gran impacto en un público juvenil. Ha habido de tener otra versión de los hechos. Conoce más sobre Tercer Ojo en esta nota. En el 2020, siete alumnas del curso de proyecto de periodismo presentaron La Antígona como parte de su trabajo final. La Antígona es un medio digital que tiene perspectiva de género que no solo reivindica a las mujeres, sino también a la comunidad LGBT+. A lo largo de los últimos tres años, se ha mantenido vigente publicando contenido de calidad en sus redes sociales y también en su página web. Dilo Fuerte es un medio periodístico que difunde información de actualidad a través de su cuenta de Instagram. Manuela Camacho, egresada de periodismo, y Yanira Dávila, egresada de artes escénicas, son las que dirigen este emprendimiento. Dilo Fuerte cuenta con 369 mil seguidores y cada una de sus publicaciones registran miles de interacciones. Te invito a leer mi artículo y poder descubrir más detalles. De parte, tiene más de cuatro años publicando contenido original y sus colaboradores son estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Comunicaciones de la PUC. El nombre nace de la fusión de los intereses de ambas, el deporte y el arte. Descubre el historial de atrás de este medio en el podcast que hemos preparado. ¿Se acuerdan de nuestras clases virtuales los primeros días de la pandemia? ¿De nuestros días en buzos y pijamas frente a una pantalla que estaba casi siempre oscura? ¿Cuántas historias de drama y dolor acumularon en esos días? ¿Cuántas anécdotas insospechadamente felices o hilarantes quedaron grabadas en nuestra memoria? ¿Aquellas noches de encierro y de estudio? Profesores y estudiantes nos cuentan en este podcast sus experiencias personales en las clases virtuales. Incorporar el enfoque de género a los cursos de las cuatro carreras de nuestra facultad es uno de los principales objetivos de un proyecto que ha dado inicio este año. Esta iniciativa nos llevó a entrevistar a cinco comunicadoras sociales en cuya práctica cotidiana la lucha contra el machismo y sus estereotipos es una constante. Descubre sus experiencias y motivaciones en nuestro informe. Cada vez hay más mujeres haciendo periodismo deportivo en este medio. Los tiempos están cambiando. Un campo profesional históricamente dominado por los hombres se ha abierto en la última década para jóvenes reporteras, narradoras, comentaristas y comunicadoras. Este es el caso de Romina Antoneazzi, Pamela Ríos, Valeria Vega y María Fécerra. Te invitamos a ver nuestro reportaje para descubrir más sobre ellas. Te invitamos a ver nuestro reportaje para saber más sobre ellas. ¿Sabes que la PUC tuvo una escuela de periodismo entre 1945 y 1972? Esta se encontraba en la calle Amargura, en la cuadra 8 de lo que hoy conocemos como Girón Camana. Fue la primera institución dedicada a la enseñanza de periodismo en el Perú. Bajo la dirección de Matildes Pérez Palacio, la escuela tuvo 27 promociones de periodistas. Su legado continuó cuando la PUC inauguró la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación el 5 de noviembre de 1998 en el campus del Fundo Pando. Los invito a ver este reel sobre la historia del periodismo. En esta galería fotográfica presentamos los retratos de un puñado de profesoras y profesores que están marcando nuestra formación dentro y fuera de las aulas. Muchos llevan media vida en estos edificios, primero como estudiantes y ahora como docentes. Cada uno de estos retratos va acompañado de un breve saludo que alude a lo que somos como comunidad académica a lo largo de estos 25 años. Gracias por cada lección compartida. Comunica PUC. 25 años de una pasión compartida.